Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy destripamos, sin spoiler, la nueva novela de Joel Dicker, El caso a las Cassandres. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hace muy poquito, hoy es domingo, el jueves se publicó la última novela de Joel Dicker, El caso a las Cassandres. Yo como buena dicta Dicker, que soy, había dicho, bueno no me lo voy a comprar ahora mismo, porque tal, porque tengo muchos libros, pero como buena dicta Dicker, que soy, pues el jueves mismo que salió, fui, lo compré y estamos a domingo y ya me lo he leído. Sí, llevo todo el fin de semana leyendo, hacía un montón que no me pasaba eso, hacía un montón que algo no me enganchaba tanto, creo que desde la última novela de Joel Dicker, es el único autor que consigue, a ver, yo soy capaz de leer, de abstraerme, mucho y de tirarme un día entero leyendo, pero es verdad que hacía bastante que no me pasaba, y es verdad que con Dicker siempre me pasa, da igual que libro suyo sea, lo tengo que devorar. Si empiezo, sé que tiene que ser un fin de semana, o sea, tengo que disponer de tiempo, tengo que aceptar el hecho de que si leo por la noche probablemente me vaya a quedar leyendo hasta las tantas, y eso es mejor que pase, sino que tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, y eso es justo lo que me ha pasado con el caso Alaska Sanders. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Creo que este año Dicker podría meterse entre las mejores lecturas del año, que es algo que no ha pasado desde que tengo el canal, pese a que he disfrutado todos los años de sus libros, pero me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, la verdad, me lo he pasado muy bien. Y creo que si sois amantes del thriller, creo que si sois amantes de esas historias clásicas, del policía persiguiendo al asesino y desentrañando el misterio, vais a disfrutar mucho de esta novela, que tiene esos ingredientes de Dicker que a mí me gustan tanto. Pueblo pequeño, asesinato, saltos temporales, estamos todo el tiempo viajando del presente al pasado, del presente al pasado, presente al pasado, presente al pasado, durante toda la novela, es algo que es constante, es su estilo, es lo que nos hace reconocer el estilo del autor en sus novelas, y yo creo que esta novela recupera lo mejor del caso Harry Keber, lo mejor del libro de los Baltimore, y lo aúna todo y nos lo trae para que lo disfrutemos. Para mí, en mi corazón, a ver, estoy bajo los efectos de la novela todavía, o sea, es domingo, son la una y media de la tarde más o menos, y yo esto lo he terminado hoy a las diez de la mañana. Es verdad que estoy todavía bajo los efectos de la novela, que no me gusta hacer reseñas tan cercanos al final de la lectura del libro, pero me apetecía, me apetecía hablaros de él. Yo no creo que mi opinión sobre este libro vaya a cambiar, me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado un montón, pero veremos un poquito a toro pasado, pero tenía ganas de hablaros un poquito de eso, desde la ilusión que me ha hecho la lectura. Para mí no es la mejor novela de Dicker, no ocupa en mi corazón, no ha sustituido el puesto que en mi corazón ocupa el libro de los Baltimore, pero sí que creo que detrás del libro de los Baltimore es la mejor. Desde luego, para mí es mejor que la verdad sobre el caso Harry Keber, es mejor que su última novela, que gustó tan poquito, el enigma de la habitación, es que estoy mirando porque lo tengo por ahí, el enigma de la habitación 633, que a mí me gustó pero no ha gustado nada, y creo que es mejor que la desaparición de Stephanie Myler. Para mí el orden sería el libro de los Baltimore, el caso Alaska Sander, la desaparición de Stephanie Myler, la verdad sobre el caso Harry Keber y por último el enigma de la habitación, pese a que todas me han gustado mucho y es un autor que siempre disfruto. No os voy a hacer spoiler, no os voy a contar nada de qué va el libro, simplemente os digo que vamos a recuperar la figura de Marcus Goldman, que se va a ver envuelto a raíz de su amistad con el inspector Perry Gajalobut, que es un personaje que vimos en la verdad sobre el caso Harry Keber, que está investigando toda la desaparición de Nola, a raíz de la amistad que queda entre ellos tras ese libro, Marcus se va a ver envuelto en la resolución de otro crimen, que tuvo lugar hace 11 años, que parecía que estaba todo muy claro y que estaba todo resuelto, pero luego no estaba ni todo tan claro ni todo tan resuelto. Esto se ha vendido y se ha publicitado como una segunda parte sobre la verdad sobre el caso Harry Keber. Yo verdaderamente creo que son libros que se pueden leer de forma independiente. Sí que es verdad que os vais a spoilear, os vais a spoilear la verdad sobre el caso Harry Keber, pero creo que es que fue un libro tan pelotazo, hasta tiene una serie que es que yo creo que habrá poca gente que no sepa lo que pasa en ese libro. Entonces no sé hasta qué punto esto podría ser un spoiler, porque es un libro del que hemos oído hablar tanto y que conocemos la trama y todo lo que pasa que no sé hasta qué punto no sabéis lo que pasó en la verdad sobre el caso Harry Keber, pero sí que os podéis spoilear la verdad sobre el caso Harry Keber y sí que os podéis spoilear el libro de los Baltimore, que es a mí lo que más pena me da, porque ya lo he dicho muchas veces, es mi novela favorita del autor, me encantan las referencias que hay aquí al libro de los Baltimore, me ha gustado muchísimo, eso es algo que me ha gustado un montón, como se recupera la figura del tío Saúl, lo vemos en algunos momentos, como Marcus reflexiona sobre sus primos de Baltimore, sobre los Goldman de Baltimore, habla de sus primos, de la tía Anita, menciona al personaje de Alessandra, entonces os podéis spoilear el libro de los Baltimore, que es menos conocido, entonces a mí como esa novela me gusta tanto me parece una pena que os comáis un spoiler y no la disfrutéis en todo su esplendor, porque el libro de los Baltimore fue una novela que se publicitó muy malamente como una segunda parte sobre el caso Harry Keber y no lo era, y no lo era, es una novela que tiene mucho más valor por sí misma que ser una mega secuela de un libro que sí que fue un pelotazo, pero yo creo que es que la publicidad le hizo muy flaco favor, entonces pues ya os digo, yo creo que esta novela una a lo mejor del libro de los Baltimore, del drama familiar, de esas familias ahí con secretos y con cosas escondidas, y lo mejor de la verdad sobre el caso Harry Keber. Ya sabéis que siempre digo que el libro de los Baltimore a mí me gusta mucho más porque tiene una trama como más limpia, yo creo que la verdad sobre el caso Harry Keber no era necesario dar tantas vueltas, y creo que lleva a un punto en que da demasiadas vueltas, y aunque este libro tiene una trama que sí que da muchas vueltas, que es toda una investigación a través de pistas falsas, de cosas que no llevan a donde tienen que llevar, de volver a empezar al principio y tal, no sé qué, sí que creo que tiene una trama más pulida y más bien rematada que la verdad sobre el caso Harry Keber. Hacía tiempo yo que no leía un thriller con tantas tramas, con tantas sustramas, con tantas pistas falsas, que al final empastara tan bien y terminase tan bien y tan bien hilado. Este libro está muy bien hilado. Cuando terminas, yo no me lo esperaba, no me lo veía venir, me ha gustado mucho la resolución, me ha gustado además luego al final, cómo se explica todo, cómo ellos llegan al final y se explica un poco cómo todas las pistas encajan. Y sí que recupera esa trama así enrevesada, ese estilo de trama muy enrevesada, la verdad sobre el caso Harry Keber, pero yo creo que está más pulida, mejor conseguida y mejor terminada y tienes la impresión de que el libro es como más redondo y está para mí mejor terminado. Yo creo que la verdad es que si ahora releyera la verdad sobre el caso Harry Keber, le vería bastante más las costuras. Creo que no es un libro que tenga ganas de releer, porque creo que si lo releyera no me gustaría tanto como la primera vez que lo leí. Como ya os he dicho, los protagonistas de este libro son por un lado Marcus Goldman, que bueno, pues lo recuperamos de la verdad sobre el caso Harry Keber y el libro de los Baltimore es el protagonista de estas novelas dentro de este universo y por otro lado al inspector Perry Gajalobut, que es el inspector que vimos en la verdad sobre el caso Harry Keber. Vamos a ver cómo ellos, el autor nos va a contar cómo ellos de alguna manera entablaron una amistad a raíz de esa historia y cómo eso se ha ido prolongando a lo largo de los años hasta que se ven inmersos en esta investigación que tienen que llevar los dos. Me ha gustado muchísimo la relación entre los protagonistas, me ha gustado mucho más la relación entre estos dos protagonistas que la relación entre Harry Keber y Marcus Goldman, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado un montón el desarrollo del personaje del inspector, es que me ha gustado mucho, creo que está muy bien hecho y además me ha hecho feliz eso no encontrarme con lo que digo siempre, no es el detective, he cargado de problemas y tal. El inspector Perry Gajalobut es un hombre de familia, que quiera su familia, que es una persona feliz, sí que carga con ese caso que no pudieron resolver o que resolvieron pero se le ha quedado a él esa espina por ciertos acontecimientos que se dieron durante la resolución de ese caso y eso lo tiene ahí. Y cómo esa trama de 11 años entra en la actualidad me ha gustado mucho y cómo al final Marcus se ve envuelto en todo eso a través de la relación que tiene con la familia del inspector es algo que me ha gustado mucho. Y cómo esos acontecimientos que desembocan en que ellos investiguen y en que ellos empiecen a investigar afectan al inspector y cómo se desarrolla y cómo se desarrolla su personaje a lo largo de la trama a través de esos acontecimientos también me ha gustado mucho. Es que no os quiero decir nada para no haceros spoiler y no destriparos el libro, pero creo que todo está muy bien traído, creo que todo está muy bien hilado y creo que todo está muy bien hecho y aunque es un libro de crímenes, de asesinatos, de cosas muy turbias porque al final son temas muy turbios y muy escabrosos, creo que al final el enmarcarlo dentro de ese pueblo pequeño esos escenarios tan maravillosos, tan tranquilos, esos pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce, esa relación tan de amistad, tan como de padre e hijo que tienen el inspector y el escritor, es como que lo hacen muy acogedor y como que lo hacen con un lugar feliz a pesar de lo que nos está contando el autor y esa sensación muchas veces de amistad, de hogar, está muy bien transmitida y está muy bien llevada. La relación entre los protagonistas y cómo congenian y cómo se acompañan durante toda la trama del libro me ha gustado muchísimo y la verdad es que ya os anticipo que parece que vamos a tener más novelas en las que van a interactuar y en las que van a desarrollar su personalidad y su amistad y su relación y eso me hace muy feliz. Hay algo que no me ha gustado, o sea, no me gusta demasiado, a mí no me gusta demasiado el personaje de Marcus Goldman, pero es que verdaderamente creo que tampoco creo que esté hecho para gustar del todo, es un poco parásito de las vidas de los demás. Aquí en el primer libro, en La Verdad sobre el caso de Harry Keber, vemos cómo era un poco parásito de la vida de Harry Keber y aquí vemos cómo es un poco parásito de la vida del inspector y es como que tiene que encontrar su lugar. Carga con todo el drama, o sea, en este libro se hace mucha referencia a todo el drama que vivió con sus primos, a todo el drama del libro de los Báltimos, a todo ese drama que durante el libro de los Báltimos se está diciendo que es que hubo un drama, que hubo un drama, que hubo un drama y al final es un drama muy dramático. Entonces, de alguna manera vemos cómo es un personaje herido por todo lo que pasó en ese libro y por todo lo que se cuenta en ese libro y cómo él carga con esa pena y con esos acontecimientos que sucedieron en ese libro y que es una persona que todavía tiene que sanar. Entonces, creo que es un personaje que evolucionará favorablemente cuando encuentre su lugar. Creo que el autor lo está cocinando a fuego lento, creo que nos está dando la versión de Marcus Goldman, que se forman lentamente y que nos queda mucho por conocer de él, ojalá y espero no equivocarme, pero creo que si lo volvemos a ver, que creo que sí, será, no sé, creo que es un personaje eso, que se está cocinando a fuego lento desde que lo conocimos, siendo un estudiante de literatura que admiraba a su profesor, a su primer éxito, a la verdad sobre el caso Harry Kever, creo que lo vamos a ir viendo evolucionar y creo que en el siguiente libro lo veremos quizás un poco más maduro. A mí me parece de alguna manera que sigue siendo como un niño y no llego a ver esa madurez así de hombre en ese personaje, pero la verdad es que tiene su encanto, creo que es un personaje con sus luces y sus sombras, que está muy bien hecho, no es un personaje perfecto, a mí me gustan mucho los personajes así imperfectos, porque eso los humaniza mucho. Vamos a ver a Harry Kever en el libro, se le va a mencionar bastante, y es un personaje que va a estar muy presente, esto no es como el libro de los Baltimore, que para nada se mencionaba a Harry Kever, porque el libro de los Baltimore se desarrolla antes que la verdad sobre el caso Harry Kever, entonces es imposible esa conexión, pero aquí sí que le vamos a escuchar mencionado, vamos a volver a la investigación, ya Marcus es un personaje conocido porque ha participado en esa investigación y va a estar muy presente durante todas las páginas del libro, pero no, vuelvo a repetir, no es una segunda parte, es un libro independiente dentro de ese universo, es como digo siempre con estas sagas de libros como la saga de Camila Lackberg, la saga del arqueóloga forense Ruth Galloway, que son las tramas son independientes, porque las tramas son independientes, y lo que le da cohesión a la historia y lo que hace que todo esté dentro del mismo universo son los protagonistas y su evolución. Es verdad que en este tipo de libros sí creo que los puedes leer de forma independiente, pero sí que al final te vas a acabar comiendo algún spoiler de lo que vino antes, y yo la verdad es que no quiero que os spoileéis el libro de los Baltimore y quiero que lo leáis porque es una novela muy buena, yo de hecho creo que la voy a comprar y la voy a releer porque no lo tengo, me lo prestaron. Es curioso, pero no lo tengo y me lo prestaron. Es que me lo he pasado muy bien, que me ha gustado mucho la verdad, que iba a decir que me ha reconciliado con el escritor, no, porque a mí el escritor siempre me ha gustado, a mí Joel Dicker me gusta mucho, me lo paso muy bien, es un autor muy entretenido y no todos los autores consiguen ser entretenidos. Hay autores que escriben muy bien, pero luego no entretienen, y Dicker es verano, es diversión, es que no hay verano sin Dicker, es que deberíamos de tener todos los veranos una novela de Joel Dicker. Es que es encerrarte un fin de semana y no parar de leer. Y es verdad que he disfrutado mucho todas sus novelas, pero esta de alguna manera me ha parecido muy perfecta. El chatarrero. Esta me ha parecido muy perfecta, muy bien hecha, ya os digo, a una un poco lo mejor de todas y lo empasta muy bien y es un libro maravilloso. Creo que, ya os digo, para mí, después del libro de los Baltimore es su mejor novela, ya os digo, estoy un poco bajo los efectos de lo que me ha gustado su lectura y de haberme pegado ahí todo el fin de semana pegada al libro, porque es que, creo además que son libros que se benefician mucho, de los libros de Dicker se benefician mucho de la lectura compulsiva. Creo que se disfruta mucho más si te sientas y te olvidas de todo y te lo lees de un tirón. Tiene 575 páginas, que muchas y muchos me habéis preguntado en Stories que cuántas páginas tenía que parecía muy largo. Tiene 586. No es el libro más largo de Dicker, yo creo, porque tengo por aquí La desaparición de Stephanie Mayler, pedazo de novela también, que no es muy conocida del autor y no se habla mucho de ella, que tiene 642. O sea, no es de los más largos, yo diría, pero ya os digo, esto se lee de un tirón. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que me dejéis en comentarios. Si os gusta el autor, si no os gusta, si tenéis ganas de leer esta novela o alguna de él, un besito y adiós. ¡Gracias!